Nuevo asalto al Palacio de Justicia. ¿Petro dio la orden? El presidente Petro trinó ese día más de 15 veces y nunca le dio la orden a la fuerza pública de tomar el control. Lo hizo cuando todo había salido de control y no tenía cómo revisar semejante error. Columna de Sophie Casas para Semana El 8 de febrero de 2024 será recordado como uno de los días más oscuros de la democracia de Colombia, después del 6 y 7 de noviembre de 1985, días del asalto al Palacio de Justicia por parte de los terroristas del M-19, grupo guerrillero al que hoy presidente perteneció. Esta vez, una turba violenta incitada por el presidente Petro y el Pacto Histórico, secuestró y accedió dentro de las instalaciones del Palacio de Justicia a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Tachar a los honorables magistrados de la Corte de cómplices del narcotráfico y de las mafias para delegitimar a la justicia es un acto maquiavélico de dictadores. Este es el comienzo de la debacle de la democracia, el Estado de Derecho, la institucionalidad y el hundimiento de nuestra Constitución. ¿Qué viene después? ¿La toma del Congreso cuando no la aprueben sus desfastas reformas? La turba violenta no se planteó frente al Palacio de Justicia y secuestró por siete horas a los magistrados porque no tenían nada que hacer. Hasta carpas tenían armadas. Es que recibieron órdenes explícitas. Salió por todas las redes sociales en la convocatoria sobre el plantón y hasta un video donde se ve a los guerrilleros del M-19 y hoy concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, invitando a varias personas a plantarse frente al Palacio de Justicia a las 8 y 30 de la mañana de ese día, con el fin de presionar a los magistrados para que lijan fiscal. Y hasta en tono amenazante dijo, y a los señores de la Corte, que lo respetamos, les estamos diciendo aquí que esta situación de tensión institucional, de choque de trenes en Colombia, se resuelve democráticamente si ustedes, el 8, toman la decisión de escoger, de una terna de mujeres, todas poderosas, respetables y profundamente transparentes, un nombre que le dé serenidad a la sociedad colombiana. ¿Qué quiso decir el exguerrillero Cuesta Novoa con que esto se resuelve democráticamente? ¿La orden era quemar de nuevo el Palacio de Justicia? ¿Y hará fusilar a los magistrados? Lo grave de este hecho es que Petro mostró que tiene sus colectivos armados, primera línea, y esos si están dispuestos a causar el caos y a quemar el país, como sucedió en la toma guerrillera del 2021. ¿Estar armando paramilitares de izquierda que incluyen terroristas urbanos y guardia indígena? El presidente Petro trinó ese día más de 15 veces en el laxo que duró el secuestro de los magistrados y nunca exigió ni le dio la orden a la fuerza pública de tomar el control, para retirar del sitio a los violentos a como viera el lugar. Solo lo hizo cuando ella vio que todo se había salido de control y cuando ya no tenía nada como reversar semejante error tan garrafal. Después el mandatario y su pacto histórico tuvieron el descaro de salir a negar los hechos, diciendo que ellos no hicieron ninguna convocatoria a un plantón. Así inició todo. Primero, tacha a la fiscalía y al fiscal Barbosa de querer propiciar un golpe de estado. Segundo, presiona a la Corte Suprema de Justicia indebidamente para que elija fiscal y respetando la división de poderes. Tercero, salen sus arfiles del pacto histórico y sus bodegas haciendo un llamado a un plantón frente al Palacio de Justicia para amedrentar a la Corte, incitando al odio. Cuarto, llaman a la movilización popular con mentiras, aun sabiendo que la fiscalía no es quien investiga al presidente. ¿Y tiene Petro el descaro de salir a decir que fueron los de la ultraderecha los que propiciaron el nuevo asalto al Palacio de Justicia? No sea tan descarado, señor presidente. Los colombianos no somos tontos y nos quedó claro quién dio la orden. Lo único positivo de lo sucedido en este nuevo asalto es que los colombianos no le copian más. Petro perdió poder de convocatoria y maniobrabilidad. Las encuestas y las regionales son un campanazo que lo tienen desesperado. Necesita urgente a su fiscal de bolsillo para frenar las investigaciones a su campaña presidencial, a su gerente de campaña y a su confeso hijo, quien con esas declaraciones ante la fiscalía lo tienen tambaleando y acorralado. Su comportamiento totalitario al presionar a la CSJ lo llevó a nivel en que prácticamente usó las mismas palabras del dictador cubano Díaz Canel cuando hizo un llamado a sus avispas negras, colectivos revolucionarios, a atacar a los manifestantes el 11 de junio de 2021 con el cuento de salvar la revolución. Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia desmiente en un comunicado las versiones de Petro y su gobierno. Los magistrados se ratifican de una gravedad de lo sucedido con este vil ataque, que puso de nuevo en jaque la justicia, hoy amenazada por un presidente totalitario que, a como dé lugar, quiere lograr su propósito de sucumbir a Colombia en un modelo económico fracasado, por el cual él pueda ser el rey y controle todos los poderes. Se vienen momentos oscuros para Colombia. Lo invito, señor presidente, a que se desmovilice de esas filas guerrilleras a las que usted no quiere dejar atrás. Ver ondeando banderas del grupo terrorista del M-19 a las afueras del palacio de justicia es una afrenta y una amenaza muy clara. Lo invito a cumplir el mandato popular de gobernar bien el país, dejar de asustar con odio porque solo causa división. Su obligación como presidente es el llamar a la unidad nacional a respetar la separación de los poderes y a cumplir al pie de la letra la constitución con la que se hizo elegir democráticamente. Ñapa, en las siete horas que duró el secuestro en los magistrados, no hubo un solo capturado. ¿Qué garantía tenemos los colombianos al estar en manos de un director de la policía que está prácticamente arrodillado al régimen? El general William Salamanca le debe una explicación al país. Esto es una vergüenza.